Perdona, yo no me he metido con tu físico, simplemente te estoy diciendo que llevo quedando con este chico y que he visto que te tiene guardada con un puto corazón y quiero saber quién eres. Yo ya tenía otro... ¿Qué? Amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy me voy a volver a meter a vuestros WhatsApp webs y es el tipo muy rápido, muy sencillo. Escaneáis el QR en el WhatsApp web y yo desde el PC os paso el link de Discord para estar hablando con el chaval e intento trolear a cualquier persona. Pero el día de hoy estamos con Karol, bueno que aquí no está, pero ahora estará. Y con su ayuda vamos a intentar descubrir alguna infidelidad. Vamos a decir cualquier cosa, que está en el baño y que le ha cogido el móvil y quién es esa chica. Así que vamos a ello. Vale, Miguel, ¿qué le podemos decir a tu padre? ¿Tienes novia? Eh, no, no tengo novia, no tengo novia. 100% no, ¿no? 100% no. Le puedes decir que yo que sé, que me he peleado con alguien en el instituto o algo, yo que sé. Es que está en mi casa también. Ah, está en tu casa. Si le dices algo, va a venir. Vale, pero una cosa, ¿cuántos años tienes? Tengo 16 años. Joder, cabrón, no tienes... Ah, ni una tía, ¿eh? No, ni una. Pero te puedes meter en el... Ah, no, esa es la novia de un amigo mío. Te puedes meter en el grupo a decir algo, en el de que da las pistas. ¿Aquí? En el de que da las pistas, ahí puedes decir lo que te da la gana. ¿Cómo se ve aquí los archivados? No tendrás algún archivado, ¿no, Miguel? No es chivo nadie. Hablamos al padre. ¿Y qué le dices? Papá, sube. No, 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 es un mismo piso, un mismo piso. ¡Joder! ¡Qué marco! La novia de un amigo mío, ¿y si vacilamos a la novia de su amigo? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Cuál es eso? A la novia de un amigo le puedes decir algo como que le gusta o algo porque tenemos esa coña. Yo pienso lo mismo, ¿sabes? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Bianca? ¿Qué padre? ¿Dice qué? Sí, sí, a Bianca, Bianca. Me he fumado un porro y me ha sentado fatal. Ayuda. Va a venir, va a venir. Ha sido culpa de Víctor. ¿Qué es Víctor? Es chico amigo. Bueno, ¿quién es Bianca? ¿Quién es Bianca? Bianca es la novia de un amigo mío, está por allá abajo. Ahí está. Bianca, tengo que contarte algo. Vale, ¿cómo lo podemos hacer? Claro, pero preguntarle si suele hablar así, ¿sabes? Bien, Bianca, te tengo una noticia y es que yo mañana tengo médico y me fue a... Esa verdad. Ah, eso es un trabajo que tengo que hacer. Para que no, una revisión de la fotografía, no sé por qué. Y que no voy a pedir, o sea, ni de coño podría ir a clase. Vale, a ver si contesta Bianca. Y tu padre se la pela, ¿eh? Que te haya dado un amarillo. A ver, le puedes escribir al Marcos. Mira, al Marcos González le puedes decir algo como que le ha abierto a una chavala nueva. Eso se lo puedes decir. ¿A quién? ¿A Marcos? Sí, dile, dile. Le ha abierto a la Estela, el que te dice. Ahí está hablando antes con él. Sí, cabrón, pero es que esto a lo mejor es algo normal. Mira, yo tengo aquí a Karol para que mandes audios. Bueno, es que no voy a decir porque si no, cabrón, ¿qué le has dicho? Y en el grupo que ha dado las pistas puedes decir algo como de que... Dile que yo qué sé yo, que lo que le desca. ¿Marcos es su colega? Sí. Dile, estamos en el portal de gozo y lo que eso te ocurra. Porque yo al lado mi amigo. Vale, manda un audio. Dile, hola, Marcos. ¿Qué le tengo que decir? Dile, eres muy guapo, ¿vale? Muy buena, muy buena. Hola, Marcos. Nada, que eres muy guapo. ¡Mentiroso! Mi padre acaba de entrar en mi cuarto, pero bueno, de igual, está ahí. ¿Qué? Por la cara. ¿Qué se supone que...? No sé, dile algo. ¿Lo que quieres que le diga? No sé, dile... Después de este guapo, a ver cuándo quedamos o cosí, lo que se te ocurra. Dile, ¿cuándo tienes libre para quedar el fin de? ¿Cuándo tienes libre para quedar el fin de? Es que pareces una niña. Dile algo. No me estoy enterando del contexto. Dile, háblame por IG. Pues deja el móvil y te entera del contexto. Ya me he enterado. Me llamo Alessandra. No, no, no sé. Sí tiene novia, has dicho. ¿Cómo? ¿Cómo que soy negra? Bueno, a tomar por... Miguel, voy a meter a otro. A chupar. Madre de nada. Piénsame, tío. Mira el primer mensaje. Y de pensar que si estoy encima de ti va a ser peor. ¿Cómo? 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 Eres tú quien ni me ha mirado hoy. ¿Pero quién es? ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Quién es Lu? Mi mejor amiga, bro. Está con la regla y... Eh, bro, bro. Eso es muy mal. No, bro. Te lo juro que se le va la pinza. Creo que eso es lo más machista que he escuchado todo el día, ¿eh? No es coña. A ver, ¿y qué ha pasado? ¿Qué quieres que veáis? Hostia, pues qué cerda soy. Y de pensar que si estoy encima de ti va a ser peor, me lo he llevado al tema de los eso, así que... Ah. Es que no había leído el contexto. Lo he leído ahora, ¿sabes? De aquí, si tienes cosas que hacer, no la ponemos. Decirme que no he sido la única. Lo dejamos por el otro día y ya está. Como quieras. ¿Pero por qué se ha enfadado? Como quieras. Como quieras. ¿Vais a hacer algo? Me he llegado el mensaje. Hola. ¿Te pasa algo conmigo? ¿Pero y esto por qué? Ah, porque ha pasado mucho sola, ¿no? No, eres tú quien ni me ha mirado hoy. No esperes una reacción diferente a la tuya. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Lu. Ah, lo que veas, lo que veas. Escúchame. Tengo que hablar contigo. ¿No declaramos? Bueno, sí, también. No, no me gusta. Es mi mejor amigo. No. No. Tírale, tírale. Se lo cree. ¿Por qué no le dices que se ha echado novia y que ella no va a poder quedar con ella? Porque es su novia súper tóxica. Díselo tú, por audio. ¿Cómo se lo voy a decir yo por audio? Pónselo tú y luego le mando un audio yo. No, no le voy a decir yo directamente. Que hubo, parce, amor. Sí, claro. Encima hablando colombiano. Bueno, a ver cuando contesta. ¿Quién es Sergio? Un amigo. No, mala. Lo que has dicho tú mejor. Claro. ¿Liter Mary? Una ex. ¿Hablas en tu ex? Mary, tengo que hablar contigo. Tú ya sabes lo que le voy a decir, ¿no? Sí. ¿Y quién es Sanita Dinamita? ¿Quién es Raquel Alejandra? ¿Quién es Lola? ¡Madre, qué de chicas! Te he sacado gente de archivaos para que le tiras para él. Bro, que me he metido en mi WhatsApp sin querer. ¿Qué cojones? La más 34, 6, 4, 4, es la hermana de mi ex. Vale, vale, a esta no voy a decirle nada. Ah, tirale, tirale, siguiente. ¿Esta es la hermana de tu ex? He visto llamadas perdidas, pero ya estaba dormida. Las que no están agregadas. Uy, Lanita Dinamita se parece a Mary, a ver, con la foto. Aún no, no se parece. Sí, viva imagen. No me contesta nadie. A esta dice que le tiren. Se le ve el número, ten cuidado, dicen. Bueno, chavales. No la dos sigueis a la chavala, ¿eh? Por favor. ¿Eres tú, cabrón? ¿Por qué no la tiene guardadas? No, es que no te contesta la luz. ¿A qué le podemos hablar? ¿Alguna chica con la que estés de rollo de aquí de tu chat? Ninguna. ¿Qué quieras? ¿Qué terrente? No. A mí toda la mierda está abogona, ¿eh? Yo creo. El cupido de los chochetes. ¿Quién cojo? No es el cupido de los chochetes. ¿Quién es? Un colega. Bro, escucha. Pues dile a este lo mismo. Tenemos que hablar en plan que me he echado novia y no me deja en plan hablar contigo porque ha visto cómo te tengo guardado y pareces un guardado. Tenemos que hablar. Con la foto. Espérate, es que si encima una foto se le ve el número. ¿Y qué tienes archivado? Nada, mi madre, mi hermana. ¿Esta es tu madre, no? La jefa, sí. Vale, aquí no toca nada, ¿no? ¿Y qué es? ¿Mayavia? Al Mayavia, tírales y quieres. Y a la Sotegui también. ¿A ver? ¿Audio? Hijo de puto. Me llamas ayer a las 4 de la mañana y me respondes hoy a las 12, bro. ¿Qué tienes que decirme? Cuéntame o llámame si quieres. Me he echado novia. No voy a poder quedar contigo nunca más. Dile que no voy a poder ir a su actuación esta semana. No voy a poder ir a tu actuación esta semana y tampoco quiero volver a verte. Venga. Eres mala influencia. Ella me ha abierto los ojos. ¿Qué rayas? Y el culo, porque es hombre. Eres mala influencia, eso ya sí sabía. Vale, dile. Bueno, tengo amigas, ¿eh? El culo ya lo tenías abierto, le dice. ¿Cómo? ¿Cómo que bueno tengo amigas? Que lo diga yo. Claro. Mira, está aquí conmigo. Se la pela, ¿eh? Ah, ¿a qué te está dando? A ver, ¿qué le decimos? Bueno, que me echa un rollo serio. A ver, que me he echado un rollo serio. Y pues que le raya un poco, que tenga mejor amiga, ¿sabes? Entonces, igual nos tenemos que ver menos. Entonces, igual nos tenemos... Escribes con un padre. Hay que ver menos. Por eso te miraba así. Me tienen por los huevos. Yo he mirado así, si dice que no le he mirado todo el día hoy. Claro. Bueno, o ni te he mirado según tú. Y me ha hecho elegir entre mi mejor amiga y tú. Entre ella y tú, gilipollas. O sea, hostia. Entre ti... No, elegí entre... Entre ella y tú y ella. Esta noche, carricoche. Tengo dos cachonas en el coche. Cero coñas. ¿Dónde estás? Es que, Marcos, ¿por qué hablas sin esperar a que te digan las cosas? Tete, nos subimos a Murcia. ¿Será que me bajo? O sea, no, no. Me bajo a Murcia. No, que lo sabía, ¿eh? A ver, depende de la perspectiva. Bajar, subir... Bueno, mira, que te hablan. Dile, ¿qué hubo, parse, amor? ¿Qué hubo, pues, amor? Bueno, ya está. O mejor subes. Este se presenta en tu casa, ¿eh? Me está fascinando, ¿no? No. Y la foto, mira, que te calles. Te he dicho que no me dejan hablar contigo, bro. Me acaba de pegar una hostia. Y está enfadada de cojones. Va, ponte así enfadada. Dile, ¿eh? ¡Que dejes de hablar! ¡Jual el móvil! ¿Qué? Pero tú, ¿te lo que ha dejado? Tío, que dejes de hablar por el móvil. A ver. Tío, que dejes de hablar por el móvil. ¡Uy, que dejes de hablar por el móvil! ¡Uy, que ha subido real, eh! Se ha quedado real. Júramelo por Agatha. ¿Y quién es Agatha? Ruidela por Agatha. Ah, vale, vale. Te lo juro por Agatha. Pero escríbelo mal. Por si es supersticioso, vamos. ¿Cómo? En plan, yo sí voy a jurar por algo en una broma y es broma. Y por eso dicen mal alguna... Que no. ¡Ay, espérate! ¡Te entendí! ¡Y esa es mujer también! ¡Hijas de puta todas! ¡Estáis psicópatas perdidas! ¡Psicópatas! Mira, cuando te quiero hacer una broma, a lo mejor... Pero no es una broma, si yo no lo sabía. Mira, cuando él me hace una broma pesada y yo le quiero devolver la broma con otra broma... Bro, bro, cállate que estoy pensando en lo que me dijiste. ¿Te lo dijiste el año pasado? Si tú me dices, te lo juro... Dime. ¿Te lo juro...? No, es que me lo he escrito. Te lo juro por Déu. Mira, si él me dice, júramelo por Lucas... Yo a lo mejor le digo, te lo juro por Luca. Y lo escribo mal, Luca, porque es broma. Ya, pero una vez dijiste... Porque no voy a jurar por un ser querido mío si es mentira. Pero una vez dijiste, te lo juro por mi abuela y pusiste bula. Y luego pusiste, abuela, corre. Eso se lo está inventando. No. Que no es porque yo sea mentirosa, es porque yo soy muy supersticiosa y si me hacen jurar en un juego, en una mentira, en plan... Que lo escriba mal, porque a veces le va a pasar algo a su gata. No le va a pasar nada, porque estoy fuera de yo. Pero te digo una cosa, él muchas veces me ha jurado cosas con los dedos cruzados. Odio a las mujeres, me estoy dando cuenta. Voy a volverme maricón. Vale, ¿y por qué no me lo has dicho nada de ese rollo serio? Es que no te lo puedo tomar en serio. Pues porque no sabía cómo decírtelo por aquello que pasó. ¿Ha pasado algo entre ti y ella? Dile que porque pienso que está mal conmigo. ¿Cómo? Porque pienso que estás mal conmigo y por eso pues no te he dicho nada. No sé hablar con mujeres, definitivamente. Ponla al teléfono. No, tengo sangre. A Lessita me ha entendido lo que yo quería decir, ¿sabes? Que es cuando se juran por cosas en plan... Claro, la única mujer, sois todas unas mentirosas. No, yo me refería a que cuando se juran por cosas que son broma, nunca se pone el nombre real porque yo soy supersticiosa. ¿Me habéis entendido? ¿Qué pasa que es que me he explicado? No, Carol, sí. Lo han te digo todo el mundo. Pero el que yo me he explicado mal, porque yo me pongo nerviosa delante de una cámara, entonces me explico mal. Si tú te pones nerviosa delante de una cámara, yo creo, ¿por qué? Si luego eres tiktoker y te da igual. ¿Por qué lo jura que te pones nerviosa? Por tu gato, que no tiene. ¿Pero tú me has entendido a que sí, pichurra? Sí, hoy duerme en tu casa. Eso es lo que he entendido. Yo lo que entiendo es que tú hoy no ha mojado churro. Yo. No, tú desde luego que no. O sí, mira, esto es muy sencillo. Escucha, me ponen las hermanas de mis ex porque he visto un vídeo. ¿Dónde estás? Estoy cachondo. ¿Ahora con quién estás hablando? Nada, le he puesto a todas las tías y estoy cachondo. Esto es lo que hacía yo cuando quería fuera. Bueno, socio, voy a meter a otro. A ver qué lo que. Un abrazo, bro, mi pana. Ah, espera, espera. Abra la luz. A ver, pásame el canal de la comuna donde te dice que ella o yo. Ahora, 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 ahora. Te lo digo en audio si quieres. Saca a tu lado, Choni, Carolina. Dale ahí. Si quieres te lo digo en audio. ¡Oh! ¿Qué haces? Archiva a esta gente, ¿o no? Que te van a empezar a contestar. No se lo va a creer porque me ha dejado con un colega en casa. Es Ia. ¿Cómo que Ia? Insultale, insultale, insultale. ¿Pero cómo que Ia subnormal? ¿Qué dice? Anda. Bueno, lo de subnormal sobra. Pero que no sé, que es una persona que me gusta y pues... O sea, que sí puede tener mejor amiga, pero si queráis, pues que esté yo delante, ¿sabes? Iker, sigue vacilándome y te juro que paso de ti, tú eras. Dile, no sé, Iker, soy Julia. Dile, ella verá que vas a un concierto de la puta familia de mierda. Ah, que vais juntos al concierto aquí. Mira lo de Cupido. Iker, no te toco una tía de 2005. Vaya poseada, te acaba de pegar, ¿eh, tete? Oye, luego pide perdón a todas estas que le pones a ti cachorro. Y por onería ha dicho, ¿qué haces? Pues le te renta. Te bloqueo unos y asmurgas. Te mando un audio y le digo, pues a mí me tocó ayer. No. Queda muy encantoso, ¿no? ¿Por? Iker, que deje de vacilarme, hostia. Pero ¿cómo no se lo cree? Soy Esther. No creo que así se llama mi madre, bro. Hostia, lo peor es que ha dicho Esther porque se llama tu madre Esther. Es que es tonto. ¿Sabes por qué te pillan? Porque hablas a lo loco. No me está diciendo ni puta gracia la bromita de los cojones. Pero ¿qué broma? No entiendo. Simplemente quiero distancia y presentártela. No sé cómo decirlo. ¡Ay! ¡Bro, no la puedo ver desde aquí! ¿Por qué no? Mira, mándale foto a po... No es broma. ¿Qué es la foto? ¿Lo miro? Sí. Es ella con su mejor amigo. ¡Ah! Todo el mundo con mejor amigo, macho. Vale. Ojo. Vale, pues pásame con ver. ¿Con ver de qué? Que está aquí conmigo. ¿Pero cómo va a ser una ña? ¿Qué no entiendes? Hacemos vídeo. Hostia. Dile, no quiere ella. No quiere ella. Quedar un día a todos, sí. Quedar un día a todos, sí. Te la presento. Pero hacer una videollamada contigo no. Y menos que eres su mejor amiga. ¿Qué explicaciones te tiene que dar? Dile que está loca y que no aguanta más. Ya. Es que es muy family friendly, ¿eh? Lu. Ya, pero es que en tu voz no me va a salir. Nada, vamos a dejarla. Si no, yo le digo de todo. Dile que es una broma, que está raya. Voy a subir una historia. Chavales, necesitamos a alguien que tenga novia para meternos a su whatsapp y hablar con su novia. Bueno, y que no esté ahora mismo con ella. Para que le vale caro y gastarle una broma. Claro. Para YouTube. Venirse al kick y hablar por el chat o algo, ¿vale? Si no, hablar por DM. Marico. ¿Sabes cuál creo que va a ser el colmo tuyo? Que te salga el hijo o marico. Es que ojalá, ¿eh? Pues a ti también te va a salir. Pero a mi hijo le querré como si fuese una persona normal. ¿Qué? No he dicho nada raro, ¿no? O sea, si es normal, coño, claro. Si es normal, pero me refiero que... No me refería a eso, es que me estoy... No, quita. No es porque la quiero tanto. Me estoy sacando... Me estoy sacando de contexto. ¿Por qué la quiero tanto? No, me refería a que yo a mi hijo salga como salga. Que no, que no, si lo has dicho bien no pasa nada. No, a mi hijo salga como salga, salga deforme, me salga sin un brazo, me salga... ¿Y si te sale negro? ¿Qué? ¿Cómo va a salir negro? Es imposible. Me querías pillar y no me has pillado ahí, listo. Salga como salga, digo que en plan yo a mi hijo le voy a querer sea lo que quisiera hacer en la vida, como si quiere sentirse identificado con un gato. Bueno, igual ahí le meto una hostia, pero... Yo también. No se me ha entendido bien el contexto de lo que quería decir. No, no, está bien, está bien. Yo te he entendido. Tú me has entendido, en plan, que si sale con cualquier tipo de problema, que no digo... Que si me sale, que le gustan los hombres o las mujeres del mismo sexo, que sea un problema. Eso no es un problema, claro que no. Me refiero a un problema real, verdadero. Que estamos de cachondeo, chaval. ¿Sabes? Bueno, a ver, yo he estado de cachondeo y Carlos no se ha sabido explicar bien, pero ya se ha explicado bien. Claro, ya me habéis entendido, ¿sabes? Va, siguiente. Está mi ex. Ya, ¿sabes por qué sé que es tu ex? Porque tiene el mensaje de que se van a las horas. Eres un perro, ¿eh? Anda. Es que se va a ir a dormir la otra, Oro. ¿Quién se va a ir a dormir? La N de ahora, Oro. Esa con la que estoy conociendo. Vale. Hola. Hostia, tardas mucho en responder, ¿ves? Pero no es contigo. Es un motivo. Pues que tarda. No, no, no. Vale, escucha, vamos a archivar a esta, ¿vale? Bro, no, no, no. Prefiero que hagas la broma con la otra, Oro. A ti es mala jugada. Escucha, le quiero decir que estás ahora con una tía. Vale, sí, 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 sí. Mola así, así se enfada, de verdad. No, 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 no. Eliminar, eliminar. No, 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 no. ¿Qué sí, qué sí? Escucha, atiende, calla. Le vamos a poner quién eres, lo que me has dicho tú. Ah, vale. ¿Quién eres? Y a la otra igual. ¿Cómo que quién eres? Como si una persona, una tercera persona, aquí, Carol, te hubiese cogido el móvil, como si tú estuvieses ahora con una tía y te quita el móvil y habla, ¿sabes? Vale, vale, sí, sí, sí. A la L, pétale un poco. Ole, E. Eh. Pues no contesta, ni una ni otra, tú. Le llamo. Pégale. Toques. Sí, sí. Vale, vale, me ha cogido la llamada. Pues no sé. Sí, que me está volviendo a llamar, dile, no me llames. ¿Quién eres? ¿Quién tu ex? No me llames. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Oh, no, tú, no! Como un audio. Sí, a dos bandas, yo sé, a dos bandas, muchas veces. Eh, bueno, dile, le he cogido el móvil. Pues no sé, es que le he cogido el móvil y he visto que estaba hablando contigo y como es un chico que estoy conociendo, pues por saber quién eres. ¡Dios! A ella también, a ella también. Pues no sé, es que es un chico que estoy conociendo y le he cogido el móvil ahora y pues he visto tu conversación y quiero saber quién eres. ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh! Vale, a ver qué pasa. Bueno, se van a chinar, se van a chinar contigo, se van a chinar. ¡No, no, no! ¡Que se enfaden! Vale, no pasa nada, mira, nada más terminar de hablar, le dices que es una broma, le pasa a su hijo. No, 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 no se lo cree, no se lo cree, no se lo cree, no se lo cree. La otra se lo va a creer. Ponle una interrogación. A las dos, ¿no? Al final se queda sin la ex y sin la novia. Chica, ¿pero quién eres? Lo he dicho bien, lo he dicho como de chica. Chica. Ese se la creyó. ¿Cuál se la creyó? Al neo. No, no, eso no, porque eso se la creyó, ya estoy con su móvil, ¿sabes? ¿Cómo? Eso no, se lo pongas porque ya la estoy leyendo entera, ¿sabes? Ponle simplemente lo quiero saber para saber si estoy con una persona que, pues, es infiel o no. Que si eres una amiga no pasa nada, pero quiero saberlo, ¿sabes? Eh, N te ha bloqueado, ¿eh? Pero digo ya. Sí, sí, 100%. Y esa es la que estás conociendo ahora, ¿no? Bueno, es que no le llega el mensaje. Ah, no, ahora, 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 en la entrada. Chica, no te hagas. No, dile, hola. Que sales de la ducha. No, de la ducha, no. Que si, ya, acabas de follar. De la ducha. Dile, si no, te paso, pásale un Instagram fácil. Dile, si no, te paso mi Instagram y hablamos por ahí, es que va a volver. Naomi, 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 es tu momento. Tu Instagram, corre, es el momento. Dale, escucha, que te digo a algún amigo para que le digas algo. Espérate, para dejar esto hecho. Vale, ¿a quién quieres que le hable? Secreta, secreta. ¿Quién es este? Es un amigo mío, vale. ¿Estás zumbado? Dímelo, Raúl. Sí, mucho, mucho. Vale, Tete, tenemos un problema. Bueno, tengo un problema, venga, va. Vamos a hacer que mi problema todavía no sea suyo. ¡Oh, está en línea! Este pavo es un máquina. ¿Vive muy lejos tuya? No, 10 minutos. Vale, guay. ¿De dónde sois? Barcelona. ¿Qué le decimos? Que me han amenazado o algo. No, 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 atiende. Estoy dentro de una casa en... Dime algo que esté a media hora de tu casa. Y Badalona dentro, Di. No, Badalona, no Barcelona. Bro. Joder. Di, al lado de calle del mar. Y estoy con unos tíos. Necesito que vengas. No puedo, bro. Y lo tengo desubicado. O sea, lo tengo desactivado a la ubicación. ¿Por formales? Formales, formales. Ah, escucha. Estos tíos quieren gente para robar un cuartel. Un cuartel. Ah, pero ¿qué es secreta? ¿O secreta lo tiene por favor? No, no, no. No, así por una broma. Ah, no es broma. Directo, tú eres tonta. Pues lo debo así. Todavía no salió, chica. No es broma. ¿Tenéis algo o no? Bro, gállate. Ah, es que me he semado con el secreta, en verdad. No, porque te lo juro. No, que se lo puede creer. Te lo juro. No es coña, tete. Di, avisa a Lali. Pero esta cosa no pensaba que... No, lo que pensaba que te había pasado algo. ¿Qué de mierda? ¿Cómo le dices eso, bro? Bro, nos paga. Ya, en verdad podría haberle dicho lo otro, tío. ¿Tienes algún amigo otro zumbado? Sí, Lali. Es lo otro. Lali, Mali. Nene, ¿estás? Dile, yo si fuese al revés, sí te lo diría, si me hablase. Se llama Empatía entre mujeres, sororidad, hermano. No, que ha dicho mi nombre, bro. No. No, mándale un audio. Ya está, ya está. Dile, un cuartel, dile, es una oficina o algo así, ponte. Tienen llaves y todo. Os sirvo a otro. Dite, caga. Sí, marido. Vale, mándale a L un audio. No, ya está, ya está. Siguiente. No se la ha creído, yo creo. Y si se la han creído, estaba haciendo de interesante. Bro, que voy a meter otro pavo, que está loco. Vale, vale, vale. Venga, mi pana, un abrazo. Un abrazo. Jalador. A ver, comentame un poco el tema. Hay dos opciones. Una es que tengo un grupo yo con unos colegas que hacemos música y tal. Y hay un concierto, nos podemos inventar, yo que sé, cualquier movida. Que 100% se lo creen, porque son todos unos colegasados. Y la otra es inventarse algo con mi novia, rollo, que le estoy poniendo los cuernos o algo. De una. ¿Quieres tu novia? Saray, se llama. Y no habla desde ayer con Saray. No, pero habla por Instagram. ¿Quién eres? Ah, no se ve. El de arriba de la foto. Ah, no se ve. ¿El de arriba? Sí, el que está de la foto que tiene los ojos rollo de barrio. ¿Este es su ex? Sí. Pero no me contesté esta, ¿eh? Mi colega Saray. Eh, eh. Dame un toque. ¿La llamo? Sí, toma un toque. Va, me ha colgado, me ha colgado. ¿Está colgado? Ah, vale, sí, sí, bien. Hola, amor. Díselo ya, directamente. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Quién soy? Uy, pues cómo así puede ser. ¿Es colombiana? Sí, pero en colombiana. Háblale normal. Le voy a decir que me llamo Marta. Vale. Hola, es que me llamo Marta y, no sé, en plan, estoy conociendo a este chico y justo me he puesto a mirar su móvil y he visto tu conversación y, pues, a ver quién eres. ¡Hola! ¡Me llamo Marta! Hola, me llamo Marta, buen día. ¿Cómo vamos a decir lo que queramos? Soy su novia, maldita. Dile, ¿qué? ¿Qué? Llevo quedando con él tres meses. Está duchándose ahora mismo. ¿Para qué te gustaría saberlo? Porque me gusta. Pero es que tú te delatas súper rápido, en plan. ¿Por? Porque está duchándose, es el típico quince. Por eso le quito al móvil. Porque me gusta y dile, pues, obviamente, porque estoy quedando con él y si está quedando con otra a la vez, pues, chao, ¿sabes? Marta, hijo puta, que vaya, tengo clase con esta ducha en las voces. Pues, bueno, hombre, buena hora. Joder, mierda, esto sigue demasiado, hombre. Pero, ¿y por qué no se lo cree? Y he visto la conversación en plan con el corazón y simplemente quiero saber si está quedando contigo o eres su novia real para mandarle a la mierda, ¿sabes? ¿Por qué? Y he visto la conversación. Y he visto la conversación que te tiene guardada con un corazón. Y para saber si estando conmigo ha estado contigo a la vez, básicamente, para mandarle a la mierda, vaya. Con audio se ha parado. Ah, pues, ya no era mala. Dice que si hemos hecho algo, le voy a decir, obviamente. Es que íntimamente hablas como un padrazo. O sea, íntimamente. ¿Quién pone íntimamente en pleno siglo XXI? Yo qué sé, ¿yo? Pero sí es mi novio, ¿seguro? Buah, pues, como no lo he conseguido convencer de que es una broma, mañana a las 7 y media me como una hostia. ¿Has escuchado lo que habéis escuchado? Sí. Dile, ¿pero desde cuándo estáis juntos? En plan... Vale, luego se le dice que es una broma y le pasa el miquillo y que ha dicho, ha sido este gilipollas para un vídeo de YouTube. Mira que seguro que eres una panza andante, por Dios, que qué rabia das, Dios. Perdona, yo no me he metido con tu físico, simplemente te estoy diciendo que llevo quedando con este chico y que he visto que te tiene guardada con un puto corazón y quiero saber quién eres. Yo ya tenía otro... ¿Qué? No, no, para, para. Lo voy a escribir yo desde Instagram. Vale, a mí si tienes a otro o no, me da igual, en plan, a mí lo que me importa es que el mío esté quedando contigo a la vez que conmigo. Espérate que a lo mejor la hostia se la tienes que dar tú a ella, ¿eh? Es broma, es broma, es broma, es broma. Vale, a ver, bro, calma. No la les han instado. Digo no, no, digo no. Bro, escucha, ¿está rayado? ¿Es una broma o no? Te enseño el Instagram, si quieres que yo no lo he dicho o no. Dile, pero entonces contigo ha sido algo esporádico y ya. No, fue esporádico, no, nadie habla así. Vale, díselo por el audio. No, pon, entonces contigo ha sido algo esporádico. Dile, ¿y lo estabas engañando de verdad? Pero entonces me confirmas que estando conmigo ha estado quedando también contigo como pareja, ¿no? Para mandarle a la mierda, digo. Joder, es que me ha salido hoy el borbo. ¡Ve, Juan, no lo te llegó! De todas maneras, si tú también lo estabas engañando, en plan, ¿qué te molesta que yo te pregunte y quiera saber si mi chico está contigo, ¿no? Bro, todas las putas, ¿eh? Ni te rayes. No sé qué decirlo. ¿Tu chico? Sí. Dile, háblame al Instagram porque voy a borrar esto y así no me va a pillar. Naomi Fuentes 3. Naomi, has pillado. Vale, voy. Naomi, escucha, tienes que sacarle... La infidelidad para pasárselo al Marcos. Me lo pasas en captura para el vídeo, YouTube, porque es que ahora no vamos a saber cómo va a quedar. ¿Sabes lo que podemos hacer? Que ahora discutan entre ellos dos, ¿sabes? Decirle que yo, ahora cuando salí de la ducha, le he contado el cuento de esta chica que le he pillado, pero que a partir de luego esta chica está quedando con otro, ¿sabes? Me has escrito a mí. ¿Quién? A la Sarai. ¿Por dónde? Por Instagram. ¿Pero le has hablado al final? No, no, me has escrito a ella. ¿Qué te ha dicho? Claro, que le hable Laura por WhatsApp y le diga, ¿cómo que tienes a otro? Y que le diga, o sea, yo lo he hecho mal, ¿pero tú? No le digo que es una broma. ¿Vale, se lo digo yo? Sí, sí. Sarai, es una broma. Estoy en directo. Me ha hablado, le ha hablado a la Naomi. O sea, que es verdad, si te ha hablado es porque es verdad. No, no me lo creo. Venga a Discord y habla con tu novio. Eres una perra infiel. A mí no me llames perra, perra. A mí no me llames perra, dos puntos el Marcos. Es que es infiel. Bro, escucha, lo suyo no era broma. No te hagas caso a las mujeres. Mienten que flipas. Ni tengo Discord. Vale, manda... Dile, va, pero en serio era... Un audio. Dile que era broma también, ¿no? Diciendo que no es broma. Si no, no me lo creo. Grabando audio. No, que no es broma. Que yo le fui infiel. O sea, es que me da igual. Yo ya tengo a otro. ¿Ves? Que es verdad, bro. Te estás riendo. Vale, bro, escucha. Sabes lo que tienes que hacer mañana cuando lo vean, ¿no? Un puñetazo. ¡No! La agresividad es el último camino. Un puñetazo, no. Escupirle. Cuando se enfadan los moros hay que hacer... ¡Pum, mi madre, hermano, madre, puta, marda! Bueno, pues, ¿con quién la ha sido? Ya por saber, ¿sabes? ¿Con quién ha sido? Ya por saber. La Karol, eres mascotilla. ¿Y qué quieres que te lo diga así? Que no es broma, ¿vale? O sea... Vale, que no es broma. Pruebas o fake. ¡Ah, no! Voy, voy. Que me va a pasar pruebas. Uy, espera, que me va a pasar una foto. ¿Qué hija puta? Put... ¡No! ¡Bro! Mira lo que me ha puesto. Putazo a la guarra, hija de puta. Bro. No, bórralo, bórralo, bórralo. Ignórala, pasa de ella. Igual se está vacilando porque le hemos vacilado a nosotros. No, yo creo que no. Además, antes de salir conmigo tenía fama de rayo de follo. O sea, medio vivo. ¿En serio? Sí. Bro, mandala a tomar por... Ese momento, bro. Pon un mensaje. Pero no le insultes. Pon un mensaje y bloqueala. Y a chupala. Hay mejores. ¿Tienes alguna en el chat? Ah, no, mami. Bueno, esa no porque tiene novio. ¿Tienes a Karol? Pues no le vas a hablar porque te mato. No, pero quebrado. A mí también me pusieron los cuernos y se pasa mal. Pero... Se fue a medio vivo tú y ya está. Es que yo voy a medio vivo. Estoy jodido que soy del deporte. Ah, las pruebas, las pruebas. Pasan las pruebas. Es verdad, es verdad. No hablo que es, no hablo que es. Escucha a mí Sarai. Creo que después de todo lo que hemos pasado juntos por ahí. ¿Y esa foto? Eso. Encima, yendo a hacer daño. La ex. Dañía. A ver, al chaval sí. Haciéndole eso, la verdad. Bro, ¿te acuerdas? Si subimos para arriba de la conversación, ¿este es su ex? Sí, creo que sí. ¿Y es el mismo que el de abajo? Sí. Que es una broma. Esa foto es de hace tiempo. Nunca puse los cuernos en mi vida. La foto es de enero. De hace años. Yo no me lo creo. Claro, ha pasado la chica una captura de 11 de enero de 2023, pero en la foto. La foto es posible que sea antigua, porque dudo que hay un chaval en verano con la salieta. Bro, te hablo y a lo personal cualquier cosa me dices, ¿eh? Si quieres hablar o lo que sea, me hablas. Bueno, gracias. Yo, sinceramente, yo no me creería, ¿eh? Haz lo que tengas que hacer y si te quieres creer la broma, pues créetela. Pero, puf. Hasta que no me dé una prueba de peso, yo no me creo aquí nada. Eso, eso. No, no, mira, y te pasa una foto 11 de enero, pero no te pasa la foto tampoco. Raro, 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 raro. Mira que entra el directo y los espectadores lo que hablan no me parece normal, ¿sabes? Un vino de respeto, digo yo. Joder, es que encima tus espectadores son capuchos, ¿eh? No, no, aquí, aquí... A bromas la llamo. Es lo que hay. Somos trabajantes con las infieles, ¿lo entiendes o no? Si me dices que estoy sacando tu número, tu foto, lo que sea, lo entiendo, pero yo no estoy sacando ningún dato personal tuyo, así que no te preocupes, ¿eh? O sea, vas a quedar en el anonimato totalmente. Si te pica, pues te tienes que arrascar. Y que no te rasque otro chaval. Claro, es que el problema que hay es que te arrasca otro chaval. Pero vamos a ver, Voxy, no baneas a nadie que esté insultando muy heavy y baneas a uno que pone cabeza pepino. ¡No me toco los huevos, tío! Pero si es el que me lo ha dicho. Cabeza pepino. Y hay gente diciéndole Sarai, putazo. El que pone cabeza pepino. Baneado. Bueno, bro, lo he dicho, ¿eh? Cualquier cosa me habla, ¿va? Muchas gracias. No te molesta, ¿no? Que suba, si quieres pixel o tu voz o algo, ¿sabes? No, que va, que va. No te rayas. Te apela, ¿no? Sí, sí, sube. Vale, venga. Un abrazo. No, 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 no son grandes. Yo sí me lo creo. El chaval ha venido con una actitud y luego la ha cambiado drásticamente. Dan pena a todos los espectadores. Que sí, Sarai, que me coman los huevos. Va a culo, ¿eh?